La ubicación encubierta está en una rama del sistema de túneles de Washington. Y según los planos que cogí prestados, tiene una entrada debajo de Capitol Station. La ubicación de Adler utiliza un escáner de retina. No tenemos acceso. Al menos ya no. Pero tenemos una oportunidad si nos damos prisa. El sábado por la noche la delegación celebra un evento político. Sigue, Félix. Casualmente, uno de los asistentes a la velada, el senador Jack McKenna, tiene acceso a la ubicación encubierta. Solo necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina. Yo estoy trabajando en ello. Vamos a presentarnos en el evento. Obtendremos lo que necesitamos del senador y sacaremos a Adler de la ubicación encubierta antes de que puedan reaccionar. Parece sencillo. ¿No creéis? La cámara funciona. A veces yo mismo me sorprendo. Espero que consigan el escaneo de retina. Os molestáis mucho en rescatar a ese Adler. Y que lo digas. Hemos recibido la imagen, Case. El sonido es limpio. Ahora te toca a ti. Te estás adentrando en mi mundo, Case. O debería decir Jess Park, fotoperiodista del Washington Telegraph. No llames la atención. Pasarás el control de seguridad sin problema. Lo de ahí dentro no tardará mucho en terminar. Que lo disfrute. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Ya me estaba yendo. No sé qué estás haciendo aquí, pero ándate con mucho cuidado. Langley ha formado un equipo para buscaros. Y esta noche podría tener a alguien aquí. Si te ven, no será una suspensión. Livingstone acabará contigo sin dudarlo. Me alegro de verte. Hablamos pronto. Sigue el plan. Busca a Seth. Ya te veo. Ven conmigo a la mesa 14. Siéntate. Doy el pego. La esposa trofeo de algún magnate empresarial. El senador está en el escenario. Usa tu cámara para verlo mejor. El senador no va a dar entrevistas. Y nunca se mueve sin su destacamento de seguridad. Olvídate de la opción sencilla. Ten. Toma esto. He investigado algo. Hay algunas pistas que podrían ayudarte a aislarlo y hacerle un escaneo de retina. Tú eliges. Si tienes preguntas, hazlas ya. Te diré lo que pueda. Cuando el senador llegó, un camarero le pasó una nota. Ignoro el contenido, pero McKenna se cabreó mucho. Arrugó la nota y se la guardó en el abrigo antes de ir al guardarropa. Si nos hacemos con esa nota, seguro que podríamos utilizarla a nuestro favor. Es tu turno, Jess Park. Para mí, va a estar claro. Barcelona. Disculpadme. ¿Te conozco? Si te esfuerzas, encontrarás a otro que retiene tu artículo a durador. No me vacines. Veo tu entrenamiento a la lengua. Bueno, y si te dijera que puedo hacer cambiar de opinión al senador en ese aspecto, a cambio de un pequeño favor, claro. Sé de buena tinta que el senador ha robado... Información sensible, digamos, a la gente para la que trabajo. Creemos que la ha ocultado en algún artículo de la subasta silenciosa de esta noche. Encuéntrala. Y el senador McKenna te dedicará unos minutos. Te lo aseguro. Infórmame. Bueno, que empiece la caza del tesoro. Hay máquinas especializadas para la subasta silenciosa que permite empujar durante la velada. Estarán conectadas a un ordenador. Si accedes a él, podrás ver las pujas de todo el mundo. Avísame en cuanto tengas algo. No, 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 no puede ser verdadero el nombre de la cama. No puede ser. ¡Suscríbete! 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 No soy su guardiana, ni su secretaria. Soy su esposa, aunque algunas veces se le pueda olvidar. Extraoficialmente. ¿Seguro? Mira, lo que hace o no mi marido no es ningún secreto. Si quieres acceder al senador, solo tienes que seguir el rastro de babas hasta esa monada a la que duplica la edad. En la sala de subastas, su ayudante andaba por ahí. La ayudante podría conseguirnos una foto de Maqueta. Se llama Ann Johansson. No es mi tipo, pero entiendo que el senador se haya fijado en ella. ¿Qué es? Aquí. Hora de usar el micrófono de tu cámara. Haz como si sacaras fotos. Allí. Esa es la ayudante. Parece estar teniendo una conversación muy seria con su misterioso amigo. Se oye bien. Recuerda mantener a los sujetos bien enfocados. No se ocupa el riesgo, sino la recompensa. Les sacaremos la pasta. Lo que digo es que si esperamos a las elecciones, podemos sacarle mucho más. Y yo te estoy diciendo que su esposa sabe lo nuestro. Podemos sacarle más, Maqueta. Mira, si le decimos lo de la cinta esta noche, se bloqueará y pagará lo que sea. Si no lo hacemos ahora, nos quedamos sin nada. Confía en mí. Toma, el ticket del parking. Pierdo la señal. Chantajear a un senador con un video sexual, todo lo que sí para identificar no. La ayudante del senador, Ann Johansson. Eso nos permitirá presionar a fondo a Maqueta. Róbale el ticket de la parca coches, hazte con las llaves y coge la mercancía. Ven, yo vigilaré a la chica. Cuando tengas el ticket, sal y dáselo a la parca coches. Quiero llegar al salón de la... Los alemanes lanzaron fuegos artificiales en la puerta de brande. Los datos de la casa de la casa. La casa de la casa de la casa. La promesa. Intento salir de aquí. Si ahora que tengo ocasión, no me puedo servir de la sonda. ¿Por qué? No me puedo decir que la casa de la casa de la casa. No me puedo decir que la casa de la casa. No me puedo decir que la casa de la casa. No me puedo decir que la casa de la casa. ¡Gracias! 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 ¿Ticket? ¡Qué noche tan fría! No apetece nada salir fuera. Aquí tienes, señor. Ahora tienes que encontrar el coche. Si la llave es electrónica, quizá puedas hacer sonar el klaxon. ¡Eh! ¿Qué coño haces con mi coche? Un destacamento de la CIA va hacia ti. Actúa con discreción y lleva la cinta a la esposa del senador. Buena suerte con el escaneo de retina. Te dejo. Voy a cambiarme de ropa. ¿Qué? El director Livingston quiere hablar contigo. Buena suerte con el escaneo de retina. Te dejo. Voy a cambiarme de ropa. No. 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 Llenamela. Tú otra vez. ¿Ahora qué? Ah, sí. Lo has hecho por pura amabilidad, estoy segura. ¿Y qué es lo que quieres a cambio? Sí, bueno. No quiero airear nuestros trapos sucios en unos lugares tan sacios. Tengo que ocuparme de un asunto. Entretene a la señorita Johansson hasta que llegue. Luego, me entregas lo que encuentres y yo gestionaré tu posado fotográfico. Disculpa. Lo siento. Jamás gastaría 60.000 dólares en esto. ¿Qué? Sí. El senador no hablará con la prensa esta noche. Y desde ahora estoy libre. Así que estropeale la noche a otra. Es inútil. ¿Cómo ha dejado que suceda? ¿A quién? ¿A quién vas a dárselo? ¿Vas a informar sobre esto? ¡No puedes! ¿De qué panfleto sensacionalista eres? ¿Del Telegraph? ¿Del Inquirer? ¿Del puto Post? Oh, no se trata de un periódico, Johansson. Sino de mí. Por favor, Miriam. Jamás pensé en publicar ese vídeo. Era solo una estafa para ganar algo de dinero. No es nada personal. Todo es personal en política. ¿Creías que no sabía lo que pasaba en mi casa? Sé lo que parece, pero te lo juro. Siento el mayor de los respetos por tu marido y por ti. Mi marido, Dios lo bendiga, es un idiota. Pero consigue votos, por lo que es un idiota útil. Y tú, sin embargo... ¿Pero qué? Miriam, por favor. No. ¿No qué, querida? ¿Qué hace? Jason, creo que la señorita Johansson ha bebido demasiado. Acompáñala fuera. En cuanto a ti, un trato es un trato. Ya estoy. ¿Qué pasa? Solucioné otra de tus chapuzas. Como siempre, por desgracia necesitas un nuevo ayudante. Quizá esta vez un joven atractivo. Podría haberme encargado yo. Le prometí una foto a esta persona. Si eres tan amable. Un poquito más cerca. Eso es todo, cielo. Lárgate. Gracias por tu... diligencia, investigadora. Disfruta del resto de la velada. Puedes cargar tus bebidas en la cuenta de mi marido. Escaneo correcto. Buen trabajo, Case. Toca subir a la azotea. Así es como llegaremos a Adler. Las escaleras de la azotea aparecen en tu mapa. Consúltalo. La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso al hueco del ascensor restringido. Te permitirá bajar hasta la ubicación encubiada. La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso. La sala de máquinas de la azotea es tu punto de acceso. Cuando estés en la azotea, busca una escalera fija. Recuerda lo que dijo Marshall. No te dejes ver... Ya puedo oler ese deli. No empieces con Monrose. No he comido desde las cuatro. No. ¡No put- Mantente en la sombra y no llames la atención. ¿Ya has llegado a la sala de máquinas? Ya casi estamos. En una pared de la sala de máquinas, mirás una trampilla. Es el hueco del ascensor. Las manos, levántalas. Tengo un 10-14 en R-1. Solicito refuerzos. 10-4. Párate ahí. No des un paso más. ¿Hay algún problema? Señor, he encontrado... ¿Qué no nos dejas? Menudo golpe. No pienso jugar para... 10-23. Refuerzos en camino. 10-22. Asunto resuelto. Recibido. Abre la bolsa, Key. Ponte elegante. Vamos allá. Venga. Estaré vigilando hasta que me aviseis. ¿Tienes algún problema, Key? Pasadlo bien. Recuerda, limpio y discreto, sin heridos. Coger a Adler y... salir. Vamos. Ya no hay vuelta atrás. Ve al escáner, Keyes. He modificado la imagen infrarroja para resaltar los capilares de la retina del senador. Debería tener suficiente resolución. ¡Joder! ¡Ayuda, por favor! Me asaltaron en el cambio de turno. Sabían nuestros horarios. Empezaron a disparar. Debe de ser panción. Podemos ser discretos o liarla. En la sala de seguridad veré a qué nos enfrentamos. Si quieres entrar y enviarte a tiros, yo te cuento. Tú decides, Keyes. Peligro inminente. Múltiples objetivos y redes. Ten cuidado. Informe de situación. Zona despejada. Entendido. Permítas y encuentras a dos. Objetivos en la sala a tu derecha. Ese silenciador podría serte útil. Yo en tu lugar. Evitaría la sala principal. Si los enfilas bien, puedes cargarte a los dos de un disparo. Organízate. Estos archivos son de estadounidenses. Hablacía a todo el mundo. Es un espía populista. Oído. No, 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 no. Habla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está más claro? No os hagáis los héroes. Mueren. Han sido imaginaciones mías. ¿Habéis visto eso? Entendido. He hecho un vistazo. ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Has encontrado algo? Está despejado Entendido, está de nada ¿Los de reclutamiento? Sí Se corre la voz Operaciones especiales ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto eso? ¿Has dicho alguna cosa? ¿Alguien ha visto eso? ¿Qué ha visto de nada? Mira esto Tienes toda la razón ¿Alguien ha visto algo? Puede que tengamos algo He visto algo Mira esto Aquí tenemos perdidos Registrar la zona ¿Has visto algo? Esta zona es segura Hay civiles dentro No los pongas en peligro ¡Vamos! ¿Me oyes ahora? Estoy aquí. ¿Cómo vas? Todo bien aquí. Recibido. ¡Mierda! Una barricada. Mira a ver si encuentras la forma de rodearla. ¡Mierda! 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 Una lista. La lista. Nombres reales y tapaderas. ¡Bingo! ¿Y qué hay de ti? Veamos. Adler, Adler. Estoy esperándote en la puerta, Case. Nada. Es un fantástico. ¡Mierda! ¡Un saludo! ¡A por ellos! ¡Empieza la fiesta! ¡No más! ¡Abrir fuego! ¡No más! ¡Mierda! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Mi fuego detrás del enemigo! ¡Ostil en movimiento! ¡Meduda puerta! Y Adler está al otro lado. Félix, ¿seguro que si freímos la caja eléctrica se abrirá? Suponiendo que los planos sean correctos, sí. Pues vamos a ver si tu juguetito está a la altura. Saca esa bomba rodante, Case. ¿Has trucado este Lowrider con alguna otra cosa? Le instaré un trácer de corto alcance. No es muy potente, pero basta para aturcir. Case, mira, es Adler, en la celda. ¿Qué ha sido eso? Creo que aquí abajo hay ratas. La caja eléctrica está al fondo, a la derecha de la puerta. Busca una luz roja. He entendido. Ve a ver. ¿Has encontrado algo? Zona segura. ¡Sal! ¿Habéis visto eso? Vale. Creo que he oído algo. Recibido. Ve a ver qué ocurre. Si ves algo, dímelo. ¡Aquí hay alguien! ¡Dia, quinto! ¡Pisa a fondo! No. ¡Ahora! ¿Qué ha sido eso? Creo que aquí abajo hay ratas. ¿Han sido imaginaciones mías? Entendido. Recibido. Ve a ver qué le ha pasado. Dime algo, dime. La caja eléctrica está al fondo, a la derecha de la puerta. Busca una luz roja. Sal. He oído algo. ¿Has encontrado algo? No. Estamos solos. ¿Quién anda aquí? Vale. ¿Quién está aquí? Recibido. Vuela la caja, Kaze. Ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, Adler. Venimos a ayudar. A todos se le llegó mi mensaje. El viejo confía en ti. No lo defraudes. Seth, tenemos el trofeo. Vale. Salid de ahí. Deprisa. Aquí arriba tenemos compañía. Panción ha invadido Capitol Station. Mana por vosotros. ¿Y ahora? La única salida es el hueco del ascensor. Tenemos un vehículo esperándonos. ¿Qué coño es esto? ¿Quién narices es? ¡No voy a ver la expansión de la élite! ¡Se está colocando trampas! ¡Veo a alguien! ¡No voy a ver la expansión de la ferie! ¡Veo a alguien! ¡F rods bosques! ¡No voy a ver la pelota! ¡D slowing likely! ¡Suscríbete! ¡Hostiles en el recinto! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Espero que eso haya sido lo peor ¡Avanzo! ¡A cubierto! ¡Avanzo! ¡Cuidado hasta que el cañón automático pare! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¡Vamos! ¡Vamos! Esos tipos de Pantheon han enviado la artillería pesada por ti, Adler. ¿Cómo te sientes? Importante. Por la trampilla de servicio. Delante. Yo os ayudo. Vamos, Case. Es más fácil bajar. Vamos. Ya casi estamos en casa. ¡Cuidado! ¡Adler! Oye, pesas más. Gracias. Espero que haya un plan B. El mismo que el A. Subir por la ruta panorámica. ¡Vámonos! Dijiste que teníais refuerzos. ¿Quién está tan loco como para meterse en algo así? Ciudadanos ejemplares. ¡Para darmeфí, puedes dejarmef spirp! Dijo! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ser?? ¡Negrito! ¡Vamos a la hospital! ¡Hamos a la plantilla! Seguid presionando Vía libre Hay unas escaleras Manteneos bien alerta Te seguimos, Case Mierda ¡Espera! ¡Avanza! ¡Suprimos atlas! ¡Guardia! 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 ¡Esperada! Por delante no. Os esperan todos los matones uniformados de Washington. Salir a este, quizá este despejada. Os recogeremos de allí. Atención, tenemos compañía. Veo un objetivo. El enemigo se llena. ¿Habrán enviado sus enemigos? ¡Adelante! ¡El enemigo se está moviendo! Por delante no. Os esperan todos los matones uniformados de Washington. Salir a este, quizá este despejada. Os recogeremos de allí. ¡Atención, tenemos compañeros! ¡Acabad con ellos! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Es a la vuelta de la invitación. Mejor estar preparados. ¡Vamos a la cosa! ¿Tú qué crees? ¡Saldremos enseguida! ¡Vamos! ¡Sev, listos para la extracción! ¿Cuál es el plan? ¡Imposible! Está rodeado de policías. No podemos llegar hasta ahí. ¡Maldita sea! ¿Habéis visto la gran evasión? Sí, no lo consiguió. Desde luego. Si no podemos con ellos, seremos más rápidos. ¡Monta! Así sin más, ¿eh? ¡Eso es! ¿Alguna vez has hecho algo así? No, pero no veo ninguna opción mejor y me estoy quedando sin balas. ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Expansión a las diez! ¡Quítatelo de encima! ¡Preparaos! ¡Eso es! ¡Jebano! ¡No es! ¡Has de edad! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh y...! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Qué sutileza! Las carreras ya están acabadas. Aquí Haru. No lo hicimos. Troy. Atacaron el lugar antes de que cruzásemos la puerta. Joder, Troy. ¿Te refieres a Capitol Station? Estamos desbordados. ¿Qué coño ha pasado? Liberamos a Adler. ¿Entraste en una ubicación secreta de la CIA para liberar a Razer Adler? ¿Tú estás loco? Está pasando algo, Jane. Algo gordo. Adler tenía razón. La agencia está comprometida. ¿Y no ha sido cosa de Adler? No, pero los que atacaron ese lugar no eran amigos suyos. ¿Quién lo hizo? Fue Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que conocieran la ubicación. Si alguien de la CIA no les pasara información a alguien de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Mira, Troy. Os culpan del ataque. Os culpan a todos. A Woods, a Keyes, a Adler. Estáis en la lista de más buscados de la Interpol. Me hago una idea. ¿Puedo ayudar? No. Aíslate para que no te salpique. No me protejas como una damisela. Pues, investiga a Livingstone. Veré qué puedo hacer. Gracias. Y, Jane. ¿Sí? No te fíes de nadie. ¿Un lastre? ¿En serio? No darías el pego como Delta. ¿Como intérprete? Si tú no sabes hablar árabe. Malgastro saliva. Esto no es una votación. Tú no vienes. Te quedas aquí con Félix y Woods. Bueno. Si tan seguro estás, no me quedaré aquí plantada. Voy a salir. Déjala. Sigamos. Adler, eso es todo lo que Alaoui te dijo. Antes de que lo ejecutaras. Ahora estás en mi mundo. Tienes que crecer. Soy todo oídos. Alaoui sabía que Pantheon estaba en Irak, un intercambio de tecnología con Saddam Hussein. A Pantheon le dejan instalaciones y Hussein recibe un arma experimental. ¿Pero Alaoui no sabía qué arma era? No. Solo que se llama La Raíz. La Raíz. La Raíz. Y está en Irak ahora mismo. En teoría. Alaoui dijo que la iban a llevar a un palacio. Para una demostración en un búnker. Hussein es un gran coleccionista de palacios. Solo en este mapa ya hay muchos. ¿Alaoui sabía seguro cuál era? Sí. Este. Pues vamos a inspeccionarlo. Rematamos los planes y nos vamos. Retiraos. Me llevo esto. Lo compré para ti. Claro. Tú no sueles fumar porquería. Por respetar tus gustos. Bueno. Es el momento ideal para ser tacaño. Hey. Sí. Escucha. Sé que nos trajiste aquí a tu propia manera adleresca. Y puede que tengas todo el derecho, pero eso no me importa. ¿Y qué? Lo que sí que me importa. Lo que quiero que entiendas es que este es mi equipo. Nos necesitas más que nosotros a ti. Te sacamos de ese sitio y solo necesito una excusa para devolverte ahí. La cuestión es que no te conozco de nada. Solo conozco tu reputación y no es muy alentadora, Adler. No tienes por qué confiar en mí. Pero te convendría por ti y tu equipo. Yo decidiré eso. Oh, una competición. Qué emocionante. ¿Voy a por una regla? Por cierto, Adler, aún me debes dinero. Guardaba algo para ti arriba, pero me lo robaron mientras estaba de vacaciones. Ah, nos lo has prestado. Olvidé decírtelo. Sorpresa. Lo que tú y yo necesitamos es tiempo para hacer migas. En Irak nos sobrará. Eso pensaba. No te perderé. A ver. Lo que tú lo debes necesitas. Y te lo que estás diciendo, tal vez lo que te quito le pido. Mejor de la crema de los alimentos. Y mejor de las hojas con la crema de los alimentos. Cuando me engané, me lo he dicho. Te amo.